¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues otras actividades hay como un campito de golf, hay también capibaras, flamingos, o sea toda una variedad tremenda, 359 puede ser muy cordial para que pues salgas un poquito de la rutina. Ya sabes te vamos a dejar todos los datos aquí en la descripción del videíto, tanto de las entradas, costos, horarios, ubicación, todo lo que necesitas para que te lances y por supuesto disfrutes de esta atracción. Vean tan cual entrando está aquí el primer, este es un estanque enorme, enorme en realidad pues aquí abajo está el túnel, ahorita vamos a ir por ahí. Pero vean allá andan las mantarrayas, andan los tiburones, como de que no, si por allá están agrupados, en realidad no sé por qué se mantienen mucho allí. Vean, vamos a ver, si nos ven por ahí, pero bueno hay mucho de todo amiguitos y ahorita vamos a ir para allá obviamente para pues mostrárselos de mejor forma. Este lado van a encontrar una barra de snacks y también pues esta, no sé en realidad qué tipo de cultura representan este tipo de, pues si figuras, pero está muy padre, está bastante así como para unas fotitos. Y obviamente pues antes del recorrido entra al baño, aquí está justo al lado, porque ya les decíamos va a ser un recorrido algo así como de unos 3, 4 horas y te la tomas pues si a tiempo, a detalle. Obviamente vean aquí está todo el mapa para que pues puedas revisar a dónde estás y a dónde vas. En esta primera parte, en esta primera sala es muy interactiva, vamos a encontrar unas mesas que pues bueno juegas un poquito con la arena y te va a dar, vaya, te va dando ciertos efectos de pues ciertas partes del ecosistema. También vas a encontrar unas, estas son tan famosísimas en TikTok, unas morenas verdes se llaman, son básicamente unos peces con la pues anatomía, la fisionomía de una, pues si, una serpiente, una culebra, pues son muy largas, muy grandes. Van a encontrar pececitos como pues la estrellita de mar, van con el caballito de mar, hasta Nemo van a encontrar por aquí. Entonces la verdad está muy padre para que bueno, vayan empezando el recorrido con esta parte. ¿Qué tal te caería pues un camarón chito en caldo de este tamañito? No, pues no creo que te la acabes, la verdad están enormes, vean nada más. O sea son muy, muy grandes la verdad, estas son unas langostas caribeñas, así se llaman y pues están bastante grandes. ¿Cuál te han hecho fácil? ¿Dinero dinero? Medio metro, cuarenta centímetros, o sea así están de grandes, entonces están súper chéveres también. Y bueno, ahora van a remedar nuestros pasos, checa. Está bien chévere este pedo, anda ya les decía, tiene su parte interactiva también. Y bueno, estos siguen en pleno 14 de febrero, cheque nada más, puro amor ahí. Qué chido. No, yo creo que están quitando los piojitos entre ellos, ¿no? O cuéntenme si alguien sabe lo que significa el hecho que, pues sí, como que se esporgan básicamente. O sea, de verdad amigos, hay amenidades para todo tipo, ¿eh? Yo creo que aquí, neta te entretienes porque te entretienes, hay muchísimo que ver. Esta camina como mi vecina con la cola parada, ¿no? Ja, 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 ja. Vean nada más, están bien curiosos, bandanetas, están bien chinitos. Me llama mucho la atención, vean, solo tienen dos de estos en un espacio muy grande, ¿eh? No están nada de amontonados, ni mucho menos, vean. Entonces está súper, súper cool. Literal, los pingüinos andan vueltos locos con la peca que aquí vemos. Vean nada más. Esto está súper, súper curioso. Amiguitos, como ya les decía, el, pues sí, el acuerdo es totalmente interactivo, ¿eh? Más allá de venir a ver pecesitos, toda esta onda, esta parte está bien curiosa, vean. Recuerdan que al inicio les dijimos que nos habían dado unas, pues sí, unas figuritas, unas, pues sí, figuritas para colorear, vean. Nos dieron un pingüino y una tortuga. Lo curioso es que ahorita las vamos a colorear y va a pasar toda una magia porque las vamos a encontrar en esta pantalla que aquí vemos. Nada más ahora sí que denos chance, las vamos a colorear y, vean, las vamos a sacar ahí enfrente. Y bueno, es hora de meterlo en el escáner a ver qué tal quedó o más bien qué tal se ve. Miren, aquí es el escáner y, pues ya tendría que ser proyectado en la pantallita. La verdad está muy chida la acción porque, vean, nada más, o sea, te puede tocar una tortuga, un pingüino, incluso, pues, un ave. Pero el de nosotros no sale, vean, qué estará pasando porque nada más no sale y, bueno, dijimos que otro salió súper rápido. Pero ahorita vamos a ver qué onda. Ay, no sé qué pasa. Porque no sale nada, bandita, chequen ustedes. Está muy cool, ¿no? Esa parte como darle vida a un dibujo. Pero bueno, vamos a ver. Segundo intento, banda, a ver si esta vez sí quiere. A ver, a ver. Pues que no. Yo creo que las tortugas no las saca, ¿eh? Porque no veo ninguna tortuga, pingüino, si saca, este, zorros, conejos, águilas, pero, vean, salió un venado. Salió un venado, banda, no manchen. Salió un venadito, no sé qué onda. Bueno, nos dieron gato por liebre. Vean, este, ahora sí que, vean. Ahí está nuestro nombre, bandita, ¿eh? Chino. Este, básicamente, vaya, vean lo que les decía. Pingüinos, si los identifica como que muy rápido. Me parece que los zorritos y los conejos también. El que no, pues ya vieron que la tortuga nos la cambió por un venado. Pero bueno, para que vean que sí funciona, ¿eh? Está padrísimo, la verdad. Estos son como unas mantarrayas, pero con colores curiosos. Vean nada más, están bien padrísimas. Sí, hay varios colores. Y vean, ¿qué les parece este animalito? Está enorme, amigos, enorme. Yo creo fácil la de medir como medio metro. Si no es que más, ¿eh? Si no es que la vista me falla. Hay varios, vean este. Está enorme, la verdad, ¿eh? Sí, o sea, aunque te la sirvan en un platito y acá chido, créeme, no te la acabas. Están enormes, vean estos. Está muy padre, todo está onda que van a encontrar. Vean, este parece como... Pues parece como un limpia peceras enorme también. Sí, pero aquí hay de todas las especies, vean. Está enorme ese tiburón, amigos, créanme. No, 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 o sea, está muy... Miren, como este que está aquí abajo. O sea, se ve muy pasivo, pero yo creo que solo es como para despistar al enemigo, ¿no? Están muy grandes, ahorita vamos a ver otras por aquí que están igual de enormes. Vean, nada más. Esto parece como una... Como una pantalla tal cual. Una pantallita así como si la tuvieras en tu casa, como una pecera enorme. Y vean, aquí están ya de los más grandes que al menos yo alcanzo a apreciar, ¿eh? Vean, además están súper, súper grandísimos. Y vean, nada más. O sea, esto está bueno. Pero sí, bárbaro, ¿eh? En serio, si ustedes lo verán por encima de ustedes, como lo estoy observando ya en este momento. Grande, se ve súper, súper grande. Vean, vean nada más. Chequen ustedes. ¿Sí? Vean, en esta pantallita, banda es... Vaya, otra interacción. Ustedes pueden, o más bien deben, atrapar toda la basura que va cayendo ahí al océano. Y obviamente, bueno, después de un rato, obviamente... Vean. Sí, está, está cool el asunto, ¿eh? Yo les decía, tiene muchas cosas interactivas. Esta es una más de ellas. Y están repartidas a lo largo de todo. Pues, el acuario como tal. Vean, por ejemplo, también. Aquí hay, estas que son rayas... California, así se llaman. Vean, vean nada más. Estas están padrísimas, están bien monas. Vean, esa es su boca. O sea, hasta parece que se ríen. Vean nada más. Están muy curiosas. Y, bueno, esta, pues sí, pecera enorme también es específicamente para eso. Entonces, aquí van a aprender muchísimo. Y si te gusta todo esto, lo que tiene que ver con el agüita, con el mar, con los peces, créanme. Esta parte está padrísima. Y, obviamente, las de abajo del mar, de abajo del peces. No pueden faltar. Vean, las bonitas tortugas. ¿Cómo de que no? Aquí hay varias. Hay de varios tamaños. Esas, vean. Porque hay una. Hay de varios tamaños. Esas están muy padres. Están muy bonitas. Digo, en películas y ese tipo de cosas, si las llegas a ver. Pero, de aquí, pues se ven mucho mejor. Este quiere protagonismo. Nada más no se va y sigue dando vueltas por aquí. Pero, vean esa tortuguita luchando así como yo contra tu. Mentiras. Pues, literalmente lo está llevando la corriente, vean. Pero ahí va de aferrado. Pero, o sea, ahí hay unas, bueno, que están enormes, eh. Aquí en medio. No sé si las alcanzan. A ver, es que aquí hay un reflejo de la pantalla que les mostraba ya. Pero, vean, están muy, muy padres. Ojalá vengan aquí para que la puedan ver más de cerquita, o sea. Está muy, muy mona. Guau, está padrísimo, amigos. Vean nada más. Está muy, muy genial. Y esta es la más grande, la que se ve aquí, vean. Este túnel es uno como que de los más esperados o de los más ansiosos donde la gente viene. Y este aquí puedes, pues, ver, vean nada más. Todo un desfile de muchísimos pecesitos. Hay de muchos tamaños. Hay aquí, pues, una especie de arrecife. Y todos se ven muy bonitos. Vean, por acá hay algunos tiburones. Y si aquí lo puedes ver literalmente, pues, como pocas veces los ves, ¿no? Vean, están súper bien. Y están increíbles, la verdad. Ya les decía, este túnel es como que así uno de los súper visitados. Ahorita corremos con un poquito de suerte. Como lo pueden ver, pues, vaya, está un poquito vacío. Y está genial, ¿eh? La verdad, vean. Aquí los pueden ver de mucho más cerca. Entonces, bueno. Pues, todo esto incluye mi chino. Díganme ustedes, ¿qué les está pareciendo? La neta, bueno. Tiene muchas novedades. Hay de todo. Es bastante interactivo. Hay muchísimas especies. Y esto todavía nos falta. En realidad, ya llevamos un rato, ¿eh? Un rato recorriendo. Obviamente, pues, en lo que te sacas la fotito. En lo que pones a tu chino unas cosas, a otras. Y, vean por acá. También por aquí está la famosísima mantarriga. Esta me parece es una de las más, más grandes. Espero, está increíble, la verdad. Para que, bueno, se lancen a visitarlo. Ya les decía, Parque Tepeyac, aquí en Ciudad de México. Llegó la hora de alimentar las rayas. Así es, ya saben que, bueno. Esta es una actividad que se paga aparte, ¿eh? Interesante, vean. Aquí como que dejan que te laves las manos después de... Y vamos a buena hora. Hace rato que, bueno, habíamos venido. Había mucha fila, ahorita hay menos. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver qué anda, qué tranzuado. Y, bueno, recuerden. Bueno, esto es una actividad aparte. Vean, nos costó esto, ¿eh? Y, bueno, tomen en cuenta que es sujeto a disponibilidad. Ya estamos listos ahora, sí. Vean, es importante. Antes de... Bueno, supongo que después también, ¿no? Pero antes de para hacer la actividad de darles de comida a las rayas, te tienes que lavar las manos, ¿sí? Y ahorita vamos a ingresar por aquí. Y, bueno, ya ellos nos dan todo, pues, sí. La comida de las rayas. Es una actividad nueva, pero, pues, curiosa, ¿no? No es como que alimentar una vaquita, algo así. Es algo un poquito distinto. Y la interacción, pues, es fácil. La bióloga nos acaba de dar las instrucciones de cómo... De cómo darles de comer. Cierto, menos argumentan que... Que las... Bueno, las rayas son muy delicadas de la piel. Entonces, vaya, con poquitos se pueden arañar y pueden sangrar. Vamos a la ruta de tres. ¿Verdad? Uno, uno, dos, tres. ¡Vamos a comer nada más! ¡Venga, nada más, eh! Está bien curioso. ¿Cómo? La succionan. Eh, pues, la comida parece, de hecho, pues, como un camarón también. Entonces, está muy genial, digo. Pero, vean nada más cómo se amotinan aquí, eh. Eso es lo más curioso. Chequen ese detalle. Chequen ese detalle, amiguitos. Está muy curioso. Vean. Vean, en realidad está bien chistoso. Porque ya está como programada. Ya saben que le van a dar. Vean, ¿cómo es eso? ¿Sí sientes que te arranca la mano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres entenderlo? ¿No? Bueno, no es de que yo no quiera intentarlo. Solo aquí la bióloga nos dijo. Pues, el que graba no puede darles de comer. Porque, vaya, hay cuestiones de limpieza, de higiene. Vean. Están muy geniales. Y, como pueden ver, aquí hay bastante variadas. Hay pequeñas, grandes. O sea, está muy genial. Vean nada más. Están bien manchadas, eh. Vean. Ya me bañaron tal cual. Pero, bueno, aquí seguimos aquí con la interacción, amiguitos. En esa parte, bueno, también son bastante cuidadosos, amiguitos. Vean nada más. Vean. Está muy padre la onda de esta. Ya nada más. Cabe resaltar, bueno. Las rayas tienen la boca debajo de su cuerpo. Entonces, básicamente, tienen que poner, pues, sí. Literal, el alimento dentro del agua. Porque, si no, no alcanzan. Pero, está bien. Por eso esta parte, banda. Si fuera poco, también, pues, acuérdame. Chin cuenta con un área de, pues, selva. Donde aquí hay muchas especies. Más que nada, serpientes. Vean ustedes aquí. Hay alguna. Por aquí puedes ver otras especies. En fin. Esto es interesante, eh. Vean nada más. Hasta un camaleón te vas a encontrar por aquí. La neta, está padrísimo. No sé. Creo que la cámara no le hace justicia, amigos. Brilla padrísimo. Y, bueno, hay muchísimas cosas, eh. Por acá vamos a seguir caminando. Hay muchas especies. Por ejemplo, este que es un... Dice aquí dragón barbado. Vean, estos están como... No sé. Muy cansados. Algo parecido. Ah, pero vean por aquí. Esto es una iguana. Está muy grande, en realidad. Digo, la cámara lo hace ver un poquito pequeño. Pero, vean, todo está muy cool. Está muy padre. Por acá, a ver. Dice que hay una tortuga. Una tortuga mordedora. Ah, de hecho, vean, está ahí. Pues, están todos como que en su tiempo de descanso. Pero, vean, este es un cocodrilo. Está muy padre. Pocas veces tienes también la posibilidad de ver un cocodrilo de ese tamaño. Y así relajado, eh. Incluso, vean, no se mueve para nada. Ni siquiera parpadea. Ni parpadea, ni... O sea, nada tal cual. Parece como si estuviera cerca de, pues, cazar a su presa. No sé. Vean, tal cual. No se mueve ni un centímetro, amigos. Amiguitos, debo admitir que tengo miedo. Chequen nada más esto que nos rodea en este momento. O sea, allá hay una. Aquí hay otra. Esta es una tercera. No sé cómo diablos no se pelean. Están, incluso, vean, por acá hay otra más. Sí, o sea, están enormes, enormes. Con ganas. Y, bueno. Vean, ahí viene una por ahí. Eso está increíble. Créanme. Esto sí, bueno. No esperaba encontrármelo aquí. Son muy grandes, amigos. Demasiado grandecitos. Entonces, créanme. Está demasiado, demasiado. Ay. Me espantaste. Mi brazo, o sea, se ve muy enorme. Eso, o sea, ha de ser como cuatro veces mi brazo. Fácil, cinco veces. O sea, ni cero que ver, créanme. Digo, veníamos a ver pececitos. Y, bueno, también nos encontramos estas de por aquí. Este es un área maya. Que denominan selva. Aquí está afuera como que del tema del acuario, ¿no? Pues, la verdad, hay cosas bien padres. Hay desde serpientes, boas, este... No sé, culebras. Hay una sección de cuyos. Hay ranas de múltiples colores. Toda una variedad. La verdad, está muy grande. Hasta estas, vean, una rama así como de este pelo así. O sea, tal cual, amiguitos. Créanme. No es algo que te encuentras en la esquina, ¿eh? No es como que un zoológico normal, habitual a lo que estamos acostumbrados. Y créanme, todo por, pues, lo mismo que pagábamos al inicio. La neta, está súper chido. Acuario Mechín me parece que está súper completo. Hay muchísimas cosas que hacer. En realidad, sí lo visitan, neta. Vénganse con un buen tiempo para que disfruten cada... Pues, sí, cada sección para que no iban prisa. Por ahí hay un aviario. Entonces, por ahí están las capibaras también, ¿eh? Entonces, esta parte está estupendo. Ah, incluso, vean. Aquí van para, para, vaya, para aquí. Las personas convivan con las capibaras. Sí, entonces, está increíble. Vean, ahí están las famosísimas capibaras. Sí. Está súper genial. Vean, tal cual, ¿eh? Sí tiene tamaño así como de, pues, un puerquito. Entonces, está excelente. Está padrísimo, amigos. Creo que ya tiene frío o sueño, no lo sé. Pero, vean, está padrísimo. La verdad, está padrísimo, amigos. Todo esto, pues, parece como de otro mundo. Pero está muy, muy genial. Yo sé que, bueno, pronto viene por ahí el día del niño. Toda esa cuestión. Cumpleaños, una reunión, una salida diferente, créeme. Creo que es una buena opción, ¿eh? Es una buena opción. Y, pues, está bastante, bastante bonito. Miren, amiguitos, ya, ya sacaron a la otra capibara que le están dando de comer. Digo, o están dando la espalda, es mala educación, pero no importa. Bueno, nosotros no pagamos por esta actividad, ¿no? Pero, en realidad, los puedes verte muy, muy cerquitas. Y, pues, hasta tocarlos y se dejan, ¿no? Dicen que están muy nobles, muy tranquilos. Pero, bueno, está excelente la experiencia. Al menos de verlos así de cerquitas, ¿eh? Son muy curiosos. Miren. Súper genial. Miren, amiguitos, en realidad hay de todo aquí un área de snacks. Me parece, vaya, pues, sí, cordial los precios. Yo sé, por ahí hay una pichita de 130 pesos. Aquí hay, pues, donde te la puedes comer. Unos juegos de diversión para, pues, todos los peques. O sea, vean, está padrísimo, la verdad. Hay, pues, juegos para escalar. Entonces, hay muchísima variedad. Ah, vean, aquí están los mini-peak. Estos son los mismísimos mini-peak. Y aquí también los van a ver ustedes, vean. Están bien padres. Están curiosos, en realidad. Vean. Ay, 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 ay. Aquí hay cabra. Ay, 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 ay. Señor Pick. Mr. Pick. Este se ve bien encabronado, ¿eh? Pero, bueno, están muy cool. Y es lo padre, o sea, los puedes tocar. Vaya, interactúan básicamente con ellos. Por aquí, vean. Hay unos Panarrabi también. ¿Cómo de que no? Ya les decía, o sea, hay de todo en realidad. Vean. Vean esos pequeñitos. O sea, tan... Un montón de ternura, Amanda. Y por si fuera poco, también por acá. Vean, vamos a encontrar estos que son los bonitos. Estos son como cabritas, ¿no? Vean. Ahí desde ese, vean. Este está bien chiquitito. Hasta este, yo digo que es uno de los más longevos, ¿no? Este porque, vean, ya está como que se quedó dormido ahí a media chamba. Mi primera chamba. No, no es cierto. No, pero, o sea, esta onda, Amanda, está... Está muy chida, está muy chida. Y créanme, si les gusta esta onda de, pues, los animales, verlos bonitos, verlos... Pues, sí, así, más de cerquita, sin interactuar con ellos. Créanme, creo que el hogar es excelente para, pues, esa parte. Y, bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar este recorrido. La neta, estuvo padrísimo, bellísimo. Llevamos aquí como tres horas fácil, yo creo. Pero ha sido un día muy ameno, muy diferente. Muy distinto a lo que, pues, estamos acostumbrados a ver. Ya te decía, hay muchas cosas para interactuar. Muchas cosas, tanto animales como, pues, sí, dinámicas. Muchos, muchos pececitos. Bueno, ya te decía, las capibaras, de todo. Creo que todo está excelente. Me agrada todo el personal también, pues, muy atento, muy claro en todo lo que son, pues, las instrucciones, ¿no? A la hora de, pues, sí, interactuar en cualquiera de este, pues, sí, tipo de actividades que tienen. Y, bueno, sin duda, pues, ya les decía, están ubicados en esto que es Parque Tepeyac, en, pues, la Ciudad de México. Y, bueno, también puedes visitarlos. Recuerda, aquí te voy a dejar tantos sus horarios. Y, bueno, abren todos los días, básicamente. Es un lugar súper chido para que, pues, vengan a visitarlos. Pasen un buen rato en familia. Ya que, bueno, pues, aquí vienen desde que eranme los más peques hasta los más grandes. Y, eso sí, pues, vengan, disfruten un buen ratito. Y ya se la saben, es con Tokio.